Música Muy feliz de estar en Barranca Bermeja, de estar en Santander, tierra de paz, tierra de producción y adicionalmente tierra de gente maravillosa. Junto con el señor alcalde hemos hecho un trabajo conjunto para entregar hoy más de mil equipos que le permitirán a los niños en la zona rural llegar a un promedio de dos niños por computador. Veníamos de un promedio de 25 niños por computador. Música Estas tabletas nos van a servir para poder hacer trabajos acá en el colegio, para buscar tareas, para hacer trabajos de GeoGebra. ¡Gracias! Música Vamos a inaugurar un laboratorio de entrenamiento y emprendimiento para que los niños, los jóvenes y los adultos en Barranca puedan hacer aplicaciones, videojuegos, animaciones. Hoy la economía digital, por ejemplo, produce más que el carbón y ahí hay una oportunidad. Música Con este video digital, los beneficios que podemos tener son diferentes tipos de licencias comerciales a las que antes no teníamos acceso por recursos y aquí las podemos tener totalmente gratuitas. Música ¡Que viva Barranca Bermeja! ¡Que viva Barranca Bermeja! ¡Que viva Santander! ¡Que viva! ¡Y que viva Colombia! ¡Que viva! Muchas gracias y buenas tardes. Música Música